Seguimos adelante con nuestra lucha, no descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño, que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral, traigo el olor a mi gente, del limón y de azahar. Vengo de andar la vereda, del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar lejos de la ciudad. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de chechisme del semillero Asuntos de Campo y Escritura Antropológica. Hoy tenemos como invitadas a Valentina Santamaría y Juliana Osamá, quienes nos presentarán su tesis de la fragmentación a la restauración, colaboraciones multiespecie para la restauración de un ecosistema fragmentado en el barrio Corales de la ciudad de Pereira, Colombia, y sustentar en el andar una etnografía de la tierra, las crianzas y las mujeres rurales del corregimiento de Hualmatán, Pasto Nariño, respectivamente. Comenzamos entonces con Valentina Santamaría, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Valentina Santamaría. Pues este espacio es muy oportuno para poder que Juliana y yo podamos compartir con un poco más de tiempo lo que fueron nuestras tesis de pregrado y pues voy a iniciar yo con mi tesis que se llama de la fragmentación de la fragmentación a la restauración, colabores multiespecie para la restauración de un ecosistema fragmentado en el barrio Corales de la ciudad de Pereira, Colombia. Mi directora de tesis y asesora fue Sofía Lara Largo y bueno, quiero empezar a exponer mi exposición con la frase, con una de las apartadas de la tesis que dice La ayuda como una colaboración son fuentes de abundancia para aquellas que saben recibir. Me resulta difícil describir en su totalidad todas las contribuciones que hicieron posible la restauración de este pequeño bosque, pero puedo contar cómo trabajamos juntas y sanamos mutuamente. Para dar inicio a esto es muy importante saber en qué lugar nos posicionamos, que fue en un barrio de Pereira, donde particularmente hay muchos parques. Este es el barrio en el que hicimos la intervención, que se llama Corales y pues es un barrio afortunado ya que tiene en su totalidad 11 parques. Aquí se pueden ver estos parchecitos, son los parques del barrio y esta línea de acá es todo un corredor biológico que es la zona de amortiguación de la quebrada del oso y por acá abajo desemboca en el río Conzotá. Entonces todo este bosque de acá es zona que debería ser de protección y pues donde habitan un montón de especies que todavía sobreviven en este lugar. En este pequeño parche acá fue exclusivamente donde nos dedicamos a sacar un montón de basura durante todo el año del 2021 para que el lugar tuviera una transformación y ya se dejara de ver de esta manera. Esta parte del mapa es esta que ven acá en la foto, que estaba llena de escombros, latas, escombros, tejas, habían inodoros, llantas, pancartas, pancartas de publicidad de políticos de hace muchos años. Entonces lo que deducimos nosotras aquí fue que este montón de basura está pues está siendo abonado desde hace como 30 años aproximadamente gracias a que muchas bolquetas llegaban y depositaban toda esta carga allí y con escombros más que todo que eran como los elementos pesados y pues el lugar se veía horrible, olía horrible, se sentía muy feo e incluso los animales, los poquitos animales que se veían en este espacio se les notaba como la dificultad para su tránsito y pues ya se podrán imaginar. Entonces, bueno, un detalle es que este lugar que les muestro aquí y es este mismo que ven en esta foto unos meses después de su limpieza. Los conceptos claves que se utilizaron en esta investigación fueron fragmentación pues ya porque aparte de ser un lugar que está fragmentado como corredor biológico atravesándolo barrios y carreteras también es fragmentado por la deposición de desechos que tenía. La restauración que fue pues la curación del lugar y pues su pertinente colaboración multiespecie que hizo que se que brotara de lo más que brotara de lo más terrible pues nos imaginábamos algo muy terrible como de que el suelo ya era infértil, de que no iba a pasar nada y pues poco a poco el suelo fue reverdeciendo y los animales fueron volviendo a este lugar para depositar sus semillas y monitorear cada tanto y que el lugar se volviera a establecer. Esta tesis maneja una metodología a ras del suelo que significa que es trabajar con lo que tenemos en las manos sobre lo que hay a nuestro alrededor. Esta metodología es del profesor y antropólogo Luis Alberto Suárez, y pues me ayudó mucho a comprender estas situaciones de una forma como había sido tan empírica de ir y recoger y estar allá y experimentar lo que se fuera dando. Esta metodología me brindó como el soporte para reconocer que esto sí se puede ver como algo científico y como algo que tiene fuerza y va cogiendo fuerza en este mundo que es la academia. Este video que les voy a mostrar a continuación es una tarde de tantas que nos reunimos en el lugar recogiendo el material que había allá. Bueno, en total se recogieron como siete volquetadas o diez volquetadas, aproximadamente siete a diez volquetas llenas de estos escombros. Y pues las jornadas si fueron más como en una semana podíamos encontrarnos tres días y amontonarlo ahí y volver y otros tres días y ya para que pueda la volqueta llenarse y llevarse todo esto que estaba aquí depositado. Recibimos mucha ayuda de la empresa de aseo de Pereira que pues nos colaboraron porque les comentamos que éramos pues un grupo de amigas que estábamos como queriendo ayudar a este corredor biológico y ellos pues nos brindaron la ayuda sin cobrarnos ni nada sino que pues fue una ayuda muy muy importante dentro de este proceso. Bueno, ustedes ojalá me puedan responder si creen que este lugar es el mismo o sea, este lugar en la primera foto es el mismo de la otra foto no sé si me quieran responder. Hola, sí, Valen pues yo estuve en la presentación que tú hiciste en la sustentación y tú decías que se puede observar en la foto arriba una de las ramas que está cruzada entonces esa fue como la clave para distinguir que ese lugar sí es el mismo en otro tiempo o sea, después de la intervención que ustedes hicieron. Quiero aprovechar también como esta intervención para decirles a las demás personas que este espacio es abierto para que conversemos y que pueden intervenir también en cualquier momento o hacer algún comentario. y tampoco si no me voy a entender o si quieren preguntar algo así solo interrumpan gracias Natalie porque si es la rama que está aquí atravesada es esta misma rama que se ve aquí o sea la foto está tomada a diferentes ángulos pero es el mismo espacio que se puede que se puede ver en esta foto en la primera es pues el 2021 y en la segunda es el 2022 esta también es otra foto que es en el mismo año pero pues unas con escombros y otras sin escombros cuando dejamos el lugar así pelado como que se podía ver la tierra purita y todo los animales como los guatines o los armadillos empezaron a llegar a este lugar y curiosamente a escarbar a dejar cositas y eso eso hizo que o sea gracias a esos bichitos porque pudieron se puede ver ese bosque de esta manera como en la foto del 2022 me pasó ponerle las fechas bueno en cuanto a su composición de colaboración multiespecie podríamos encontramos en este año de limpieza guatines que pues se intensificaron a medida de las limpiezas los armadillos que tienen un temperamento fuerte muchas aves que volvieron al lugar antes no se veía ningún ave y era muy triste porque el olor era fétido y era era tan o sea era tan de verdad tan extravagantemente asqueroso que ninguna especie quería estar por ahí cerca y ya después fue que empezamos a ver muchos de estos azulejos y gracias a ellos fue que también llegaron gavilanes pues a cazarlos y también en esas limpiezas en los escombros pudimos encontrar corales especies corales como el nombre del barrio que pues se creía que no que hace rato pues no se podían ver esas especies de serpientes aquí y pues la limpieza nos hizo ver que todavía hay algunas por ahí y ya los ocho meses de la primera limpieza o sea finalizando el año del 2021 fue que avistamos ahí en este mismo lugar los zorritos cangrejeros que son estos de acá que pues no se habían visto antes y fue una muy buena buena fortuna poder verlos ahí tan cerquita bueno para finalizar no mentiras esto es una prehistoria antes de la finalización porque pues la tesis habla de una restauración y más que una restauración ecológica es una restauración como curación colectiva que fue donde amigas y amigos nos fuimos encontrando en este espacio y fuimos hablando de nuestros problemas de nuestros chismes de todo lo que se nos ocurriera y gracias a a esos espacios donde estábamos haciendo algo significativo también empezamos como a liberarnos nosotros de nuestras cargas a auto restaurarnos junto con el bosque entonces eso fue muy bonito porque fue una especie de reciprocidad con todo con los animales con los bichos que nunca nos picaron los mosquitos obvio sí pero por ejemplo hubo alacranes no nos picaron las serpientes no nos mordieron entonces fue fue algo muy muy bonito de verdad porque también hizo que nos hiciéramos también más amigos y como que formáramos un grupo que ahorita de verdad es muy importante y ya para finalizar les cuento pues que en estos casos donde uno lucha o se mueve con los procesos ambientales en un país como Colombia a veces es muy difícil como la empatía con otros humanos adversos y como también como les había dicho que veníamos de un año que es el 2020 como pandemia y luego empezamos este proceso en el 2021 donde se empiezan a a a a a a las movilizaciones el proceso se fue como parando pero nos reuníamos y paramos y nos reuníamos pero pues nunca cayó hasta el momento en que esta ceiba que la nombramos Yuri nos la regalaron en una de las primeras jornadas de limpieza y pues yo la tuve en la en el balcón de mi casa que es la segunda foto y ya cuando estaba muy grande y pedía ya tierra fuimos y la y la plantamos en una cancha cerca del pues en el mismo corredor biológico pero es una cancha mucho más abajo del barrio y ese día que la plantamos pues hubo muchas como como discusiones porque pues un señor del barrio nos empezó como a amenazar a regañar a decirnos que no que la ceiba no debía estar ahí todo y pues hablando y hablando y hablando con él pues se dio y digo como está bien plantenla y pero siempre estuvo esa rasquiñita acá como de que algo le iba a pasar a ese árbol y pues la plantamos en junio o julio y ya para finales de agosto la habían la habían arrancado y desaparecieron como las hojitas y se ve como quemaron el tallito ahí y pues nosotros como colectivo ambiental y como ya nos habíamos movido y como también estábamos moviéndonos con lo del paro ya habíamos recibido amenazas por ser por ser tachadas como líderes líderes ambientales y y pues ese proceso con la ceiba nos frenó en seco y fue donde ya el proceso se se disolvió pues seguimos siendo muy amigas muy amigos y pero ya el corredor pues terminamos con con lo que era el propósito de levantar lo que había en ese pequeño espacio y y ya esta es una foto del corredor Sammy Salvo muchas gracias me parece un corte Valentina a mí me gustaría que de pronto los compañeros las compañeras que acompañaran a a Valentina en el proceso que estuvieran ahí que estuvieran en el sector que también con los de la situación y no siquiera compartir algo acerca de tu trabajo también para que tengamos diferentes posturas yo también puedo contar y eso pero en trabajo en tus compañeros compañeros de pronto darle a compartir eso no sé quién quiere hablar todos me escuchan bajito yo escucho bien yo le escucho bajito sí y ahí van manos a mi 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 como se van eh valiente hola Espero, ya, ok No, pues Quería que por Pues yo, si estoy un poco En tu sustentación, un poco en la distancia Un poco cortada, entonces Pues no pude escucharte como muy bien No sé si fue el tema que tocaste Pero pues bueno, al menos a este espacio Quiera que me cuentes a mí Pues a los que estamos aquí presentes Un poco sobre Qué significa exactamente Tener como En mente, como individuo, como tú Unos ideales Y llegar a tocar a otras personas Y juntarse pro Algo que en este momento Pues es Recuperar este bosque Pues que obviamente es un trabajo difícil Huele mal, hay cosas que te pueden cortar Pues obviamente Está como este perjuicio de no se meta ya Algo lo va a picar, algo lo puede morder Algo humano les puede pasar Alguien les puede salir Alguien les puede amenazar Entonces también ¿Qué pasa? No solo los peligros de ser la persona En el monte Con los peligros animales No humanos Sino pues también Siendo mujer allí Y pues ¿Qué significa? O el proceso ¿Qué significó Encontrarte con otras personas? O el proceso de encontrarte con otras personas A las cuales tal vez descuentas tu proceso O la idea de decir Oye, hagamos tal cosa Y terminan juntándose Para poder limpiar este basurero Pues que claramente Bueno, probablemente no les pertenece a ustedes Esta basura No son sus residuos Sus desechos Pero pues sí Como fue este proceso De juntanza De cero Del hablar Del juntar De traer a otras personas Que a veces es como lo difícil ¿No? Tenemos ideas Queremos hacer cosas Y lo difícil es tocar puertas Y escuchar a la gente decir Ay, pero ¿por qué? ¿Usted por qué va a hacer eso? Quiero que me cuentes un poco Pues que nos cuentes un poco ¿Cómo fue ese proceso? Pues al principio Yo había Yo viví en el Huila En el 2020 Como tres meses Me quedé allá Y cuando volví Yo pues había Ya tenía como unas bases allá Porque conocí unas personas allá Que se dedican como A reforestar el bosque Y pues con lo de la reserva Del Quimbo en el Huila Hicimos allá Pues trabajo sobre Sobre cómo reforestar un bosque Que pues es muy distinto Porque allá es bosque seco tropical Y acá es bosque húmedo tropical Entonces Conocer otro ecosistema Y así Entonces yo vine con todas Esas ideas re locas Y en diciembre Desde el mismo año El 2020 Les propuse a mis hermanas Como no Mis hermanas Somos dos Y yo O sea tres Entonces fue como No Podemos hacerlo las tres Pues si somos solo las tres Está bien Porque pues somos fuertes Y podemos hacerlo Y pues al principio Yo mandé Con otro amigo Que también estaba interesado Pero pues Él solo fue a la primera limpieza Y ya Se desvinculó Pero él Pues con él Hicimos una carta Para ponerla debajo De las puertas En todo En las dos manzanas Que rodeaban este corredor Y pues fue muy triste Y pues fue muy triste Porque nadie Como hizo caso A esas noticas Y llegó solo Pues llegó un muchacho Pues muy Muy amable Y muy lindo Porque si nos ayudó mucho Pero pues De treinta papeles Que se recogieron Respondió solo este muchacho Entonces al principio Las primeras semanas De limpieza Éramos dos O cuatro Si mucho Cinco Haciendo este trabajo Y ya publicándolo En redes Hablándole A los otros amigos Como Ay vea Estamos haciendo esto Por la casa Para que lleguen Después de eso Casi siempre Nos reuníamos Como en la parte alta Porque es una pendiente A charlar Sobre Sobre Cómo nos habíamos sentido De que si vamos a volver Había gente que decía Como no Esto no es lo mío Yo sí Los quiero mucho Pero no puedo volver O había gente Que se animaba mucho Y que llegaba Entonces Eso fue Variando Y ya pues Las ayudas Se fueron Recibiendo Poquito a poco Como un proceso De difusión Así Que fue escalando Y fue escalando Y fue escalando Pero sí Fue un proceso Complicado Pero pues así Estuviéramos Solo dos Fue bonito Como que Ver Cómo avanzaba Aunque fuéramos Solo dos A veces Me daba muchas ganas De ir Solo yo Por ejemplo Pero es un riesgo Si claramente Por el contexto En el que está El corredor Y todo Pues es complicado Y porque El corredor También presenta Un enemigo Que es La selección De basuras De los habitantes De calle Que ellos Que ellos Se introducen En el bosque Seleccionan La basura Que les sirve Se llevan La que les sirve Y dejan Todo lo que No les sirve Entonces El corredor Mantiene En un estado De De No sé De como De inestabilidad Frente a las basuras Pero pues Ya La cuestión Es que ya No tiran Escombros O depósitos Tan pesados Para el suelo Ya son como Icoporiplásticos Que se pueden ir Recogiendo Poquito a poco Visitas Que hagamos Gracias A ti Dice Que en 15 minutos Se cierra Si voy a Crear Mientras tanto El otro link Me parece Interesante Lo que me dices Creo que es Un asunto Mucho también De fuerza De voluntad De convicción Diría yo De lo que Significa Creer en algo Y querer hacerlo Independientemente De la espalda Que traes Estén En las personas Me alegra mucho Este proceso Me gustan Mucho tus fotos Lo que nos muestras Y me gustan Mucho los animalitos Que salen Muchas gracias Valen Por compartir Y pues bueno Mostrarlos también Que un poco Que la unión Hace la fuerza Y que nos permite Construir cosas lindas A ti Por participar Por echar chisme Yo quería Yo quería Yo quería preguntarte Por Pues porque esta experiencia Es muy inspiradora Como Ya solamente Pensar que tú Lo sentiste Lo viviste así En los términos Que dice María Paula Pero también ¿Qué fue lo que sucedió Para que esto se convirtiera En una tesis De antropología? Porque al principio Esto no tenía ese objetivo Pues no Te hayas ido a recuperar El bosque Para ver Cómo te graduabas De la carrera Si no No El que una experiencia Como que Presente a la otra También Que nos cuentes Un poco De ese trance Pues Yo Yo no tenía idea De que esto iba a ser Mi Mi tesis Mi proyecto de grado Porque Pues cuando lo iniciamos Yo todavía estaba Viendo Materias Pues que no tenían Nada que ver Con Con la tesis Entonces Nosotros Recolectamos Pues muchos Videos Fotos Yo tenía Escritos Así Muy Desorganizados Sobre Lo que hablábamos Y así Pero Cuando Yo llegué Pues en 2022 A Manizales Otra vez Porque Pues ya había Pues otra vez Las clases Presenciales Yo No sabía Yo escribí Práctica Uno Ese 2021 Y yo no sabía Que iba a pasar Pues como Yo no tenía ni idea De que iba a ser Mi tesis Ni nada Y pues contando Con mi hermana Mayor Ella me dijo Como pues Escriba todo lo que Hicimos en 2021 Y yo Sería una muy buena idea Y ya con el profesor De práctica Que fue Mauricio Pardo Fue que le Propuse la idea Y él me dijo Que claro que sí Y pues que tenía La ventaja De que Eso fue una ventaja Y una desventaja Porque yo Si Ya había hecho campo Y ya había sido un buen campo Porque fueron casi Casi un año y medio Trabajando para Para este proceso Pues la planeación La ejecución El resultado Estaba Estaba ya todo Físicamente Pero pues Estaba Faltaba ponerlo En el papel Y Y ya poquito a poco Porque me fui Como Adaptando A que debía ser Un diario Del campo De recuerdos De cosas Que nos acordábamos Hablar con mis compañeras Que estuvieron Pues en el proceso De la limpieza De saber Cómo era Qué se sentía Fue que me empecé A dar cuenta De todo lo que Había pasado Como Uy Este proceso Sí fue muy Transformador Y Y pues Habían cosas Que sí Me Me jugaron En contra Porque pues No El orden No No sabía Cómo hacerlo O sea No sabía Por dónde empezar Por qué contar Empecé contando Pues que Mi mamá Y yo Íbamos a llevar La composta Que Que eso fue algo Que decidimos cambiar Como familia Por Porque en el 2020 Se vieron muchas basuras Y poco a poco Fueron ideas Que Todas esas Pequeñas ideas Que fueron formando Una gran idea Que se ejecutó Y pues Y pues Salió Muy bien Y pues también Tuve mucha ayuda Gracias a Pues a la profesora Y a Los amigos Que me Que me acompañaron También en ese proceso De escritura Que fue Juan Camilo Gabriela Que por ahí están Que Que ellos Que ellos Me pujaron También como Yo como les contaba A ellos Y de esa misma manera Podía yo contar En el En el escrito Lo que había pasado Y ya Ahí está Juan Camilo Ay hola Sí Está tan Ay que Por toda la gente Bueno y después A Valentina Bonita tarde Gracias Valen Por compartirnos Esa experiencia De campo Tan Gratificante Y transformadora Yo quisiera Que también Nos contaras Un poco De ese aprendizaje Que deja El ir a hacer Campo así A ir a hacer Lo que Uno tiene a la mano Como Aprender En el cargar Cosas En el sudar En el subir Una loma Una cuesta En aprender A escuchar Las aves Siento que Mucho de De lo que De la experiencia Que tengo De compañero De antropología Contigo Es Que me enseñaras Del bosque Del sonido Del bosque Del sonido Que tienen Las aves De las plantas Así que Todo eso También lo enseña La antropología Y me parece Muy muy Rescatable Que Que lo menciones En tu tesis Muchas gracias A ti Muchas gracias ¿Qué es? No sé No sé es el que se convirtió para nos despedimos bien. Vale. Y ahí es que podemos... Bueno, nos vamos a despedir porque podemos seguir aquí y vamos a conversar con Juliana. Ojalá. Claro que sí. Ya, nos vamos a empezar a desnudar, señor Lecana. Listo. Listo, entonces voy compartiendo diapositivas. Vale. Bueno. Allí me escuchan bien. ¿Se pueden ver bien las diapositivas? Sí. Sí, se ven bien. Listo. Bueno, pues también agradecer mucho por el espacio. Me parece bonito reunirnos entre compañeros, amigos, a echar chisme, a comentar un poco más sobre lo que fue la investigación. Mi trabajo de grado lo llamé Sustentar en el andar, una etnografía de la tierra, las crianzas y las mujeres rurales del corregimiento de Hualmatán, Pasto Nariño. Y mi asesora de tesis fue la profesora Fiala. Pues el contenido de la tesis tiene una introducción que es la dividiría en cuatro partes. De cómo llegué hasta aquí, enseñándome la tierra y ahora por dónde andar, Hualmatán, tierra de flores y maiguales. Y nos reconocimos y nos criamos a puesta teórico-metodológica. También, pues, les voy a compartir cuatro capítulos que desarrollé en donde está inmerso el concepto de trabajos de sustento que ya les voy a contar de qué se trata. Estos capítulos son Al calor del fogón, Crianzas desde las casas de la gente y las casas de los cuyes. Vamos a la plaza, las atmósferas del mercado del potrerillo. De vuelta al pueblo, sustento desde las organizaciones campesinas y ritmos de la tierra y las mujeres en el corregimiento de Hualmatán. Y al final, pues, unas consideraciones finales junto a un poco la experiencia de un proyecto que el año pasado desarrollamos con varias amigas y la comunidad de Hualmatán con el apoyo del ICAN y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Entonces, bueno, el inicio de mi tesis es un poco el recuento de cómo fue que llegué a este tema de investigación. Lo sentí como algo que me atravesaba, como algo muy personal también, como un proceso, porque antes de yo llegar a la Galería de Pasto o a la Plaza de Mercado de Pasto, llegué a otros lugares y tuve experiencias con otras personas que me llevaron hasta allí. Entonces, el primer lugar fue la Galería de Manizales a partir del año 2018. en el 2019 y de ahí 2020-2021 cuando desarrollé mi tesis de pregrado de Historia sobre la historia de la Galería. Allí, pues, pude aprender sobre alimentación, sobre plantas medicinales, sobre curación, sobre mingas, ollas populares y todo esto también empezó a cambiar, pues, ciertas perspectivas de vida, mi accionar también y me llevó a hacerme preguntas alrededor de estas temáticas también en mi tierra, en Nariño. También, por otra parte, está muy marcado el proceso del trabajo en la huerta del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, donde, con María Paula, pues, y con otros amigos como Valen, Camilo, Nata, creamos el colectivo Alelopatía y, pues, trataba de ir a trabajar, de ir a sembrar plantas, de ir a deshiervar, a trabajar la tierra y tener como un contacto más directo con ella. Esta experiencia en la tierra, claro, me motivó a seguir abordando estos temas de la alimentación, de la producción de alimentos, de las plantas, desde la antropología. Bien, por otra parte, y algo muy importante, es que mi familia, desde muy pequeña, me había enseñado a corresponder con el mundo a través de la cocina y la comida, o ellos, mi familia, mi madre, mi abuela, mi tía, mi padre, me habían enseñado a... habían correspondido conmigo, perdón, a través de la comida. Sus cuidados habían sido a través de la alimentación y son cosas que, pues, uno normaliza un poco a medida que crece, porque el alimento es algo que está en todos nosotros, entonces, claro, no le había puesto como especial cuidado hasta que tuve estas experiencias en la galería, trabajando en la tierra en el jardín botánico y, bueno, yendo y viniendo de Manizales a pasta y de pasta a Manizales. Y, bueno, en ese proceso de, ya de la antropología, de qué voy a hacer ahora del trabajo de grado, cómo continuar e hilando todas estas experiencias, entonces, dije, bueno, ¿por dónde andar? Y me remito nuevamente al jardín botánico, donde un día aprendimos a realizar el volteo de suelos, que es el proceso mediante el cual la tierra se voltea con un pute o un asadón para generar un nuevo proceso productivo, ¿no? Entonces, esto de la vuelta, el tema del volteo y la vuelta, me hizo pensar con el tiempo también en el concepto del churo cósmico, un concepto de la cosmovisión andina, especialmente de comunidades pastos y quillacingas que hablan sobre el tiempo y el espacio en espiral, no como esa línea temporal lineal, unidireccional, sino como el mundo da vueltas. Y, entonces, ahí pensé que la vida me dio vuelta cuando decidí volver al sur, a Nariño, al lugar donde nacieron mis abuelas, mis abuelos, mis padres, personas pues que me habían sustentado, que habían correspondido conmigo desde diferentes quehaceres y, por supuesto, desde la alimentación. Antes de llegar a la plaza de mercado, perdón, antes de llegar a Guadalmatan, llegué a la plaza de mercado El Potredillo, fue ahí donde conocí a la señora Gloria Maigual, mi maestra, la persona que me enseñó de la tierra, de los movimientos en el mercado y que me presentó a otras mujeres y familias de Guadalmatan. Entonces, fue por ella que yo llegué a Guadalmatan. Aquí le puse de título Tierra de Flores y Maiguales, ya les voy a contar por qué, pero antes pues situarnos en el municipio de Pasto. El mapa que está de color negro es el casco urbano de la ciudad de Pasto. Está demorado, pero si está pasando como que se tarda. ¿Allí? ¿No? ¿Sigue en la del churo? Sí, ahí ya pasó a la del mapa. Ah, listo. A ver, las voy a dejar así porque como que a veces se sabe qué dar y creo que así pasamos fácil. Allí se pasó a la siguiente, sí. Bueno, entonces, bueno, en el mapa de color negro está el casco urbano de la ciudad de Pasto, está la ciudad de Pasto, mejor dicho, y a su alrededor están los diferentes corregimientos del municipio de Pasto. Entonces, del lado de acá podemos ver el corregimiento, del lado occidental podemos ver el corregimiento de Gualmatán y en la siguiente foto pues lo vemos más detallado con sus seis veredas delimitadas que son de Tania, Huertesillas, Fátima, Gualmatán Centro, Gualmatán Alto y Vocacional. Allí pues estuve haciendo trabajo de campo durante el año 2023 y pues se pueden percibir ciertas características del lugar a medida que uno recorre el territorio y conoce a las personas y observa y los anda. Uno es que encontramos extensas y fértiles tierras donde se siembran hortalizas como se puede ver en una de las fotos que vemos como unos retazos de pequeños cultivos y monocultivos y bueno, en la otra foto también se observan un poco más de cerca. Y entonces, ¿por qué Gualmatán es la tierra de las flores? Hay unos relatos históricos que dicen que los primeros pobladores que llegaron a este territorio se encontraron con montes llenos de biodiversidad, de mucha flora y fauna y pues esta diversidad, esta cantidad de flores ha reducido con el tiempo debido a la extensión de la frontera agrícola. Digamos que hoy en día Gualmatán, Gualmatán tiene así muchos, muchos terrenos llenos de pequeños monocultivos porque es un lugar que se caracteriza por sembrar hortalizas como repollos, brócolis, rábanos, bueno, otro tipo de verduras, coliflores y otra de las características es la recurrencia del apellido Mayhual, muchas de las personas de allá, la mayoría tal vez tienen el apellido Mayhual y es también porque pues hay una teoría como unos relatos históricos que dicen que esos primeros pobladores que llegaron tenían el apellido Mayhual y vinieron del municipio de Gualmatán, o sea, son dos territorios que no debemos confundir porque uno es el municipio de Gualmatán en el departamento de Nariño de donde es mi familia paterna por cierto y está el corregimiento de Gualmatán que queda en la ciudad de Pasto pero entonces encontré ahí como esa conexión existe esa posible conexión pero digamos son como relatos que no son definitivos ¿no? Bueno, eso como características del corregimiento entonces decidí pues trabajar con las mujeres de la plaza de Mercado del Potrerillo de Pasto son mujeres pues que cultivan sus propias hortalizas sus propias verduras y las van a vender a la plaza pero yo no quería como limitar su accionar a estos dos espacios es decir que son mujeres que siembran y se van a la plaza a vender sus mercados como si su vida se redujera a eso porque de hecho son mujeres que a medida que las fui conociendo noté que cumplían con un montón de actividades que no paraban en todo el día que hacían incontables labores con sus familias con su comunidad entonces entonces para ello acudí al concepto de trabajos de sustento que me permitieron abarcar todas las actividades o labores que las mujeres rurales desarrollan desde diferentes escenarios bajo diferentes lógicas y junto a diversidad de seres vivos lo cual pues también es algo que quise rescatar todo el tiempo que me pareció muy importante porque finalmente hay una reciprocidad y una cooperación entre los diferentes seres vivos que comparten el territorio que comparten las huertas y que posibilitan pues el crecimiento de los alimentos o la realización de diferentes labores no solo es como la acción humana y desarrollándose en esos trabajos de sustento pero ¿qué es el sustento? el sustento es el mantenimiento o el según la raíz es el mantenimiento el alimento aquello que sirve para dar vigor y permanencia sostén o apoyo y en esta tesis lo tomé como el mantenimiento y vigor que las mujeres rurales brindan a la vida a través de múltiples trabajos muchas veces invisibilizados y poco estimados sin dejar de lado este debate sobre la invisibilización la estigmatización de los trabajos la violencia que existe en estos escenarios pues también me interesó reposicionar los trabajos en la esfera de la creatividad es decir explicar contar cómo los los trabajos de sustento que las mujeres rurales de Hualmatán realizan son creación de vida ¿no? hacen parte de la creación en distintos escenarios desde distintos aspectos pero también era importante no idealizarlo no verlo todo como como algo pues si bonito que todo el tiempo fuera ideal porque de hecho existen muchas cargas en medio de sus trabajos existen cargas tanto físicas como emocionales ¿no? las cargas que pueden ser los bultos de papa de verduras de herramientas como pueden ser las preocupaciones las deudas lo duro que es el trabajo en diferentes escenarios ¿no? en el corregimiento en la ciudad en el mercado entonces bueno otro de los conceptos que utiliza en la tesis fue reciprocidad complementariedad y oposición abordados por el profesor Gummer Mamián quien ha trabajado pues también con las comunidades indígenas aquí en el departamento y la supervivencia colaborativa de Ana Zink que hace referencia a esa reciprocidad precisamente entre diferentes seres vivos que están en el territorio en las casas de las mujeres y Ana Zink habla también un poco de bueno elabora y desarrolla la idea en uno de sus libros de la supervivencia colaborativa como aquello que los seres humanos hacen juntos a pesar de la crisis que estamos viviendo en este momento pues con tanta devastación ambiental multiespecie todo el tema de cambio climático por ejemplo de cómo los seres se siguen juntando y siguen creando y siguen haciendo vida y siguen manteniendo pues el mundo la vida o seguimos juntos a pesar de tanta destrucción que también nosotros mismos creamos estos conceptos pues me ayudaron a tejer las experiencias cotidianas que se revelaban mientras habitaba el corregimiento y la plaza entonces en esta foto está el terreno de Doña Gloria y sus hermanos entonces aquí hay muchas vidas por ejemplo cuando uno va se maravilla de la cantidad y diversidad de plantas alimentos y animalitos que ahí habitan entonces están sus aromáticas la caléndula el tomillo al fondo también están los pequeños monocultivos porque como les explicaré más adelante pues esas dos cosas también chocan pero al mismo tiempo conviven está la cullera que se ve abajo el techo en color blanco están las cercas vivas con sus árboles en donde habitan ardillas diferentes pájaros entonces eso fue un poco lo que también quise contar a través de la etnografía y pues de los relatos y que todo sucedió pues a través de la convivencia y el trabajar y el aprender con ellos ¿y cómo hice esto? pues como les decía uno recorriendo caminos haciendo etnografía escribiendo mucho a medida que recorría escribía o tenía en mente ideas pero también al llegar a la casa escribiendo y así mismo dejando de lado un poco la escritura para trabajar con la gente ¿no? hay momentos en los que uno necesita soltar el cuaderno e irse con las personas a trabajar también porque es una experiencia bien bonita el aprender de las personas tienen la verdad muchísimas cosas que enseñar y también uno en lo que puede comenta enseña cosas pero el aprendizaje que ellos pueden brindar es inmenso que las mujeres pueden brindar es realmente inmenso desde cada una de las cosas desde el aprender a manejar una herramienta hasta recorrer aprender a andar entonces ahí pues tomé el trabajo de campo solidario de Vasco lo que hice fue pues acompañar sus labores diarias trabajar con ellas y también estar dispuesta pues a colaborar en diversos espacios en momentos que se necesitara como fue en la minga en la casa de Doña Gloria cuando construimos una cullera conjuntamente y en medio de esos trabajos pues encontramos los conceptos en la vida que son cosas ideas que van surgiendo solamente en la medida que uno hace trabajo de campo por otro lado pues otra de las metodologías fue a partir del proyecto que realizamos con el Ministerio de Cultura entonces este proyecto permitió gestar diferentes actividades con diferentes metodologías que también pues era un proyecto que iba completamente hilado a la tesis que estaban ahí de la mano entonces lo que hicimos fue como cartografías sociales para reconocer el territorio hicimos conversas también nos reunimos a hacer ollas populares hicimos un taller de pigmentos naturales con la ayuda de otras chicas de otro colectivo pues que se dedica a esto y así varias cosas que fuimos aprendiendo conjuntamente desde el territorio y con ellas desde el corregimiento desde sus casas desde también sus propias experiencias entonces en el primer capítulo al calor del fogón sustento desde las casas de la gente y las casas de los cuyes quise como brindar atención a la casa como ese lugar de creación y de crianzas y así mismo de cargas como les explicaba cargas físicas y emocionales entonces en la casa digamos que está ese fuego ese fogón ese lugar de encuentro y de reunión de las familias de toma de decisiones en los que pues las mujeres tienen como un papel bien importante porque son ellas quienes generalmente alimentan cuidan la huerta cuidan los animales los cuyes crían a los hijos crían a los cuyes pero asimismo pues llevan esa responsabilidad y esa carga también muy naturalizada del cuidado ¿no? y así como quise posicionar la casa de las mujeres de las familias un poco el tema de las casas de los cuyes que vienen a ser las cuyeras lugares que son pues como sabrán muchos pues el cuye pues contiene un valor nutritivo muy alto lo cual aporta la soberanía alimentaria voy a enfatizar en la relación cuyes mujeres mujeres cuyes en esa interacción que tienen día a día porque también la cría de los cuyes es una labor bastante exigente no es cosa solamente de alimentarlos y ya sino que necesitan de unos cuidados especiales pues son un tanto delicados se les tiene que alimentar de seguido un buen alimento una buena hierba o unas buenas verduras si no se pueden morir fácilmente se dice pues las mujeres y las personas en general decimos se empipan los cuyes se pueden empipar es decir se les infla el estómago y pues todas estas dolencias o enfermedades hacen que la crianza de los cuyes sea una tarea realmente difícil en las fotos vemos la construcción de la cuyera en la casa de Doña Gloria fueron varios vecinos varios amigos de ella ahí pude conocer pues varias personas fueron como los primeros días de trabajo de campo y la olla de Sancocho porque pues era el almuerzo para ese día para las personas que fuimos a la minga y no puede faltar como que siempre está muy ligada esto de la minga y la comida digamos que sin comida no hay minga la comida es bien importante pues porque brinda también ese sustento y esa fuerza para continuar con el trabajo de la casa pues nos dirigimos a la plaza de mercado que es el lugar donde las mujeres trabajan y lo quise ver como un lugar de diferentes atmósferas porque el potrerillo es un lugar muy grande que tiene diferentes sectores y uno de los sectores en específico es de las personas de Gualmata entonces desde aquí también ya vemos como la labor de minga se hace presente en la plaza de mercado porque este es un espacio que ellos mismos construyeron digamos que claro pudo haber una ayuda ahí de parte de la alcaldía porque la plaza de mercado hace parte del alcal como un dominio de la alcaldía por decirlo así pero ellos se reunieron para la construcción de este sector en el que venden sus hortalizas también papas bueno diferentes alimentos la mayoría de personas pues que trabajan en este sector son mujeres y hay que existen pues son diversas porque hay diversidad de seres animales humanos no humanos alimentos de tipo plantas medicinales en fin y pues puede haber ambientes pesados nuevamente desde ese cargar ver gente cargando muchos bultos cajas todo el tiempo todo el día hasta no sé las peleas las riñas las envidias como diferentes dinámicas sociales también que se gestan en la plaza pero cuando uno empieza a habitar la plaza y empieza a notar otro tipo de dinámicas puede notar unas atmósferas más livianas porque está como este compartir de las mujeres de las familias dentro de este sector que no se conoce si uno va como cliente uno digamos como cliente va a comprar sus cosas sale pero de puertas o del puesto para adentro por decirlo así se reflejan otro tipo de reciprocidades compañerismo entre las mujeres el compartir de alimentos la recocha que muestran a uno desde un puesto al otro la risa quizás la colaboración pues tan grande que existe porque ellos no solo son compañeros de trabajo sino que son vecinos son familias se conocen desde hace muchos años desde el corregimiento y bueno tuve la oportunidad de compartir en la plaza de mercado con doña Gloria con doña Marina otra gran maestra y amiga que está en el puesto de al lado doña Rosa y todas ellas pues me enseñaron el trabajo en la plaza y de lo complicado que puede llegar a ser porque pues tienen como unas técnicas corporales específicas para empacar para cortar para aplicar para todo que uno no tiene y también en medio del trabajo tomados de vasco y es uno el hacer ligero y el hacer bonito hacer ligero es una palabra comúnmente utilizada en nariño para expresar como rapidez en las cosas ¿no? por ejemplo cuando uno le dicen vaya ligero a comprar algo cuando piden un mandado o voy a cocinar ligero entonces la ligereza es como esa agilidad esa habilidad y levedad en algunas acciones como puede ser en el mercado cortar brócoli empacar verduras pelar papas o en el campo cortar la hierba o andar por los caminos ¿no? hay como una ligereza en las acciones y además de la ligereza está el hacer bonito porque el hacer ligero no implica hacer de afán y hacer mal implica hacer las cosas muy bien y de manera pues ligera entonces como digo aquí el hacer ligero no implica un descuido en las acciones cotidianas más simples o complejas hay formas de agilizar sin descuidar y sin quitarle presencia e importancia a los seres que acompañan la vida entonces ellas en el mercado todo el tiempo están organizando sus alimentos en su puesto que se vean bien que se vean como apetecibles también al público a las personas que lo compran pero no solamente como mostrarlo externamente sino que pues también es como un orgullo para ellas y es muy importante para ellas poder vender algo que ellas mismas han cultivado y que ellas han visto crecer por meses entonces también ellas pueden dar fe de la calidad de algunos productos de mostrarlos de hacerlos perdurar de sí como tener tienen una idea completa de todo el alimento y entonces eso hace parte del hacer bonito y pues en ese capítulo hay un último apartado que se llama la gente dice que los de Gualmatán alimentamos a los animalitos que es una frase que doña Gloria Maigual me dijo un día en el mercado y se refería a unas hojas que estaban tiradas ahí en el pabellón de ellos de Gualmatán como podemos ver en la foto en la parte de adelante está uno de los puestos de ella y atrás están las hojas que aparentemente o a los ojos de muchos podrían ser basura pero en realidad esas hojas son el alimento de otros animales como cuyes cabras conejos de personas que van ahí para comprar esas hojas entonces ahí me pareció pues bien interesante como resaltar la circularidad del alimento y el papel que las mujeres y las familias allí en la plaza del mercado cumplen a la hora de aprovechar el alimento completamente digamos que estos repollos que están acá adelante listo se le empieza a marchitar una hojita o tienen hojas de más las cortan pero no las botan sino que las reúnen ahí en el piso para cuando alguien llegue a comprarlas o las llegar a necesitar para alimentar a sus animales animales que pues eventualmente también serán alimento o también es interesante pues pensar un poco en las personas que separamos residuos orgánicos en el campo pasa mucho eso que la gente separa sus residuos y entonces eso también es abono para plantas que son alimenticias entonces bueno es como todo un ciclo que aquí en el mercado esa parte es un poco invisible o yo personalmente no la había visto mucho hasta que lo conversé y hasta que empecé habitar más seguido la plaza en el tercer capítulo volvemos al pueblo y hablo del sustento desde las organizaciones campesinas y es porque en Gualmatan hay una organización muy amplia existen varias organizaciones de la comunidad de mujeres de jóvenes y algunas de las que pude conocer fueron los grupos de ahorro la DC que es asociación para el desarrollo campesino de donde sale Minga Gualmatan la Tulpa asociación agroambiental corazón de María y la junta administradora del acueducto los grupos de ahorro son grupos que las mismas personas crearon para ahorrar dinero y para prestarse dinero evitando las trabas que ponen los bancos para prestarles plata y también evitando los gota a gota que son muy muy recurrentes en el mercado se ve mucha gente cobrando plata todo el tiempo en el potrerillo pues altísimos intereses y es como una realidad a la que ellas les han hecho frente Doña Gloria por ejemplo creó un grupo de ahorro y así muchas mujeres hombres familias precisamente pues como para poder ganar dinero ahorrar dinero de una mejor manera a unos intereses más bajos y son grupos que funcionan a través de la confianza y de la palabra está la asociación para el desarrollo campesino que es una organización que empezó a trabajar con familias campesinas de Gualmatán y de otros corregimientos desde el año 2000 y pues fue un impulso bien grande porque a partir de ahí muchas personas hicieron la transición del trabajo con químicos del monocultivo a lo agroecológico lo cual es un proceso bien difícil cuando pues las personas dependen de este trabajo para subsistir es su sustento económico también pero la ADC pues ha dado como múltiples capacitaciones encuentros insumos recursos para que las familias puedan tener estos procesos y durante mi trabajo de campo conocí a mujeres que tenían este tipo de procesos agroecológicos en sus propias casas diversidad de alimentos semillas y lo dicen muy contentas también muy orgullosas por todo el proceso que han tenido que pasar durante casi 20 años en ese proceso de transición a la tulpa que es similar a la ADC una organización que trabaja con familias campesinas pero los alimentos de estas familias van para un mercado agroecológico que está en pasto tiene su sede en pasto la asociación agroambiental es un proceso de una familia en la que la presidenta es Paula Maigual una mujer que pues también le apuesta a la producción de hortalizas desde la agroecología y la junta administradora del acueducto es como una parte importante porque digamos que ahí también se puede ver el roce y la convivencia entre su humano no humano entre el monte y un poco la necesidad humana porque el acueducto de Hualmatán está ubicado en el páramo en el santuario de flora y fauna galeras entonces acá en estas fotos una vez pues subimos al páramo con doña gloria con don miguel que era que es el contador de la junta con el fontanero bueno nos guiaron y en una de las fotos vemos la construcción del acueducto y en la otra pues nosotros o bueno ellos subiendo yo les tomé la foto y está en pleno páramo son como cuatro horas más o menos o tres yendo a un paso rápido y pues la gente cuenta con mucho orgullo como a través de mingas hicieron el acueducto subían cargaban todo ese monte ladrillos arena herramientas comida entonces por eso pues también quise como resaltar este proceso y por último está el capítulo de ritmos de la tierra y las mujeres en el corregimiento de Guarmatán y quiero leerles esta cita de Ana Zink y es el progreso es una marcha hacia adelante que arrastra otras clases de tiempo a sus propios ritmos sin ese latido conductor el del progreso podríamos percibir otras pautas temporales cada ser viviente reconfigura el mundo mediante pulsos estacionales de crecimiento pautas reproductivas vitalicias y geografías de expansión entonces pues me remito a esto porque durante el trabajo de campo y mientras me pensaba esta tesis pensaba mucho como en ese conflicto existente en un mismo territorio como les decía conflicto que al mismo tiempo es convivencia entre los montes entre los procesos de agroecología por ejemplo en los que existe mucha diversidad y los monocultivos que son cada vez más expansivos en el territorio y pues yo decía bueno esos monocultivos que son como de los más visibles los que incluso caracterizan al corregimiento si bien son una parte importante que ya hace parte de la economía de las familias no son todo hay unos procesos ahí que están viviendo muy fuertes también y se reflejan en el santuario de flora y fauna en la diversa vegetación que existe en los páramos en los procesos de las mujeres que tienen una huerta con diversidad de alimentos que uno ni alcanza a distinguirlos todos entonces en ese capítulo pues me interesa mucho enfatizar en eso como esas cosas han ido creciendo juntas han ido chocando también por eso está el apartado de luch como una pregunta luchas entre montes y monocultivos porque a la final ya no se sabe bien si es una lucha siquiera son como seres vivos intentándose hacer su espacio en ese territorio a su manera porque entonces incluso están las plagas en los monocultivos que pues son seres que están ahí como atacando la planta digamos y los humanos atacando a la plaga e intentando mantener el alimento de otras formas ahí en medio de eso pues de ese conflicto encontré como la diferencia entre lo sano y lo limpio porque las personas que trabajan agroecología en Gualmatán dicen lo limpio es lo que he trabajado sin ya va a los abonos hechos por ejemplo con miados de cuyes con con excrementos de cuyes y lo sano a veces es aquello aquel alimento perfecto pues perfecto entre comillas como que que se ve muy bien pero no sabemos por qué procesos pasó o podemos imaginar yo creo que por qué procesos pasó para llegar a ser de esa manera entonces está como claro una papa perfecta pero pasa por muchas fumigaciones no sé cada 15 días hasta que crece y pues es como la mayoría de alimentos que hoy en día consumimos y en ese mismo capítulo hay un apartado que es trabajar al ritmo de las semillas que es precisamente seguir rescatando trabajan desde lo limpio desde el macroecológico y que han luchado los árboles de los animales que ahí están entonces está la foto de la huera de doña Raquel doña Catalina doña Marta en donde hay muchísimos alimentos hay cercas vivas también tienen sus cuyes tienen un pequeño semillero donde pues guardan diferentes semillas nativas o criollas tienen jardines entonces es como pues bien maravilloso poder entrar a estos espacios conocerlos también pensando que están bien escondidos o sea también detrás de una casa de su casa está como todo este mundo multiespecie y para finalizar algunas de las consideraciones que que pensé de este trabajo uno que hice una aproximación al concepto de trabajos de sustento pero como pueden ver pues es un concepto bien amplio que cambia con las maneras de trabajar incluso de ser de las mujeres cambia con los seres que se involucran en sus procesos productivos reproductivos por otra parte pues que la expresión de ideas y deseos colectivos fue bien importante en este trabajo porque a través de ese compartir de ideas fue que surgió el realizar el trabajo del ministerio de las culturas y el ICAN o sea fue como muy apoyado por las mujeres de Gualmatán y junto con ellas pudimos cumplir el objetivo que fue visibilizar los trabajos de sustento asociados al cuidado de plantas y semillas propias por medio de un producto audiovisual ese documental lo pueden encontrar en youtube como cuando las memorias retoñan los montes florecen y bueno otro debate que quise abrir en esas consideraciones finales fue que así como existen diferentes formas de ser mujer y de sustentar la vida existen muchas formas de ser que no implican el sustento o sea como pensarse que la labor de sustentar de llevar algo una responsabilidad y de cuidar no debería ser feminizada porque como les mencionaba al principio pues estos trabajos se han normalizado mucho hacia las mujeres se piensa que es normal que las mujeres realicen ese trabajo y realmente pues el cuidado el tema del cuidado es un tema de seres humanos tanto de hombres como mujeres y de seres vivos entonces como pensarse y cuestionar también un poco las cargas insostenibles que a veces llevan mujeres que tienen que soltarlas o que tienen que soportarlas también entonces como dice aquí pues resaltar la tenacidad de las mujeres dentro de las labores de sustento no implica un desconocimiento de las dificultades existentes en estos procesos en sus procesos y bueno creo que dejaré dejaré hasta ahí muchas gracias aquí están las las personas con quienes trabajamos en Guelmatán otras amigas con quienes trabajamos el proyecto pues aquí estamos varios de los que estuvimos ahí como como muy motivados trabajando ah no se ve aquí María Paula me dice que no se ve ¿qué pasa? ¿esculles los semilleros? ay qué raro y ya bueno igual solo faltaban dos diapositivos la de las consideraciones que era un texto de lo que les conté y la foto de las ay ya la veo las personas las personas pues con quienes trabajamos en el corregimiento a quienes les agradezco mucho porque me enseñaron mucho mucho del campo de la vida del trabajo de las cargas y bueno eso les puedo compartir cualquier pregunta comentario muchas gracias Juliana si sería chévere que pronto se tomen la palabra y los y las demás y preguntarle a Juliana por esta por esta aventura ¿cómo fue la idea de volver el proyecto de la tesis del proyecto para el campo? sí pues primero surgió la idea de la tesis ¿no? y bueno ya tenía como un poco esta idea para trabajo de grado y después vi la convocatoria del ICAN bueno del Ministerio de Cultura ellos suben como un formato muy largo con muchas convocatorias para teatro para cine para música para proyectos sociales o sea note que desde este año como que incluyeron mucho proyectos como para antropólogos historiadores sociólogos bueno gente que trabaja en el área de ciencias sociales ¿no? y revisando como esas convocatorias de que había una que era precisa para lo que yo estaba que junto yo aún tenía la idea ahí como un poco no sé inestable o sea no la tenía totalmente clara tenía algunas ideas pero sabía que quería trabajar alrededor de las plazas de mercado y del campo y del trabajo productivo entonces esta convocatoria se acomodaba mucho a lo que yo estaba desarrollando la tesis la convocatoria se llamaba la ruta de las semillas de la tierra a la plaza saberes conocimientos y prácticas asociadas al trabajo agrícola algo así dije no o sea hay que hacerlo y ya vi pues como los proyectos como proyectos pues la cuestión enviar papel tomar un grupo para poder desarrollarlo porque no lo podía enviar como persona natural dicen ellos sino que teníamos que enviar grupos entonces nos juntamos amigas para poder pensarlo y hacerlo nos reunimos Natalie que ella es una amiga que es ingeniera biológica Doña Gloria que fue como la primera persona que dio el aval para hacer este proyecto en Gualmatán y Diana Moreno que es una productora audiovisual porque el producto que teníamos que sacar de esta convocatoria tenía que ser algo audiovisual o una muestra fotográfica o un podcast entonces ahí como que se conformó el equipo y nos empezamos a escribir para aceptar puesto como base de ese proyecto mi anteproyecto de investigación que es el que uno hace en práctica uno o sea ese fue el proyecto que puse ahí como de borrador para empezar a modificarlo de acuerdo a los requerimientos de la convocatoria y así fue como pues fue surgiendo lo de y y bueno se dio los demás los demás quieren hablar con Juliano preguntarle a Valentina también bueno sí agradecerles a las dos por las presentaciones me parecen unos trabajos muy lindos y me recuerdan a algunas acciones que hemos como emprendido y aprendido del trabajo con la tierra en el jardín botánico no por ejemplo pues hay algunas familias que tienen esas raíces de trabajar con con la agricultura pero nosotros como jóvenes algunas cosas de esas no las sabemos tan tan profesionalmente como ellos en lo en lo práctico en lo empírico digamos yo quisiera preguntarle a Juli como como es ese trabajo interdisciplinario pues desde alelopatía que ha sido un colectivo con biólogos con personas de otras carreras no no solo pues desde desde la la biología se trabaja con la tierra o con los animales o con otras especies sino pues desde la antropología y otras ciencias sociales y lo que tú mencionas ahorita el equipo que conformaron en en pasto también es interdisciplinario entonces como como es esa experiencia con estas otras estos estos vínculos digamos de conocimientos no pues para mí fue maravilloso la verdad siento que me permitió comprender esto que estaba ideando de una manera más amplia y bueno e hizo que ya no fuera algo que solamente yo creé sino que se convirtió en una creación colectiva en el caso de el colectivo que creamos acá en pasto pues digo allá en pasto claro las perspectivas las miradas las ideas se vuelven mucho más amplias el campo de acción el apoyo existe también un sostén muy grande cuando uno está trabajando con otras personas y no en solitario como que yo siento que los resultados son bien distintos y pues lo vivimos también en alelopatía cuando llega cosas de la tierra específicamente como qué le sirve a cada planta cómo podemos cuidar mejor esta planta medicinal y por qué esta otra no se cuida de igual manera o por ejemplo lo que es un volteo de suelos digamos que uno a veces pues desde la parte social puede indagar en otras cuestiones como las relaciones que surgen allí en el territorio en el trabajo o la relación con la tierra pero pues también estas otras miradas ya de de ese otro ser vivo en específico aprender de otro ser a través de otro saber de otra persona que sabe de otra disciplina me parece que es bien importante y bien necesario y pues para el desarrollo de estos proyectos también es yo creo que pues o sea para todo sí para conformar en sí un grupo pero sí podemos recibir ayuda y consejo de otras personas que nos puedan guiar en este caso sobre todo cuando pues nos interesan las políticas asociadas a las relaciones interespecie por ejemplo yo creo que es bien importante de otras personas que se han dedicado a estudiar la forma de los seres que nos acompañan en mi casa en mi trabajo como la tierra las plantas los cultivos los alimentos entonces aparte audiovisual también como listo yo siento que me parece genial crear un video de propia cuenta o intentar intentar explorar esta parte del video pero también de maravilloso pues aprender cosas desde lo audiovisual con o que ella o que se dedicará específicamente a trabajar específicamente la imagen específicamente el color hace que que el trabajo se vea distinto y ahí pues como que se ven plasmadas todas las las perspectivas es de un solo grupo pero es bien importante gracias juli a ti maria me dice puso el link aquí en el chat y que la llamada acercaba 10 10 minutos yo creo que de pronto las demás se animen yo si quería muy saltar el trabajo que hicieron Valentina y Juliana los trabajos los trabajos tan diferentes pero al mismo tiempo son siento yo que junto con el trabajo de María Paula pues es el sueño del centro es como unos trabajos que nacen de lo que se hizo en el botánico y de un esfuerzo que pues yo tengo que decirlo públicamente es de ustedes eso no fue ni una iniciativa institucional ni fue la idea de una profesora ni fue ni tuvo en un principio ni un reconocimiento ni unas horas ni era una cosa remunerada es decir como que de donde surge todo esto es de de un lugar de una verdadera colaboración entre con otros seres y sobre todo de estas humanas sensibles que que fueron pues María Paula Juliana y Valentina como miembros del semillero cierto pienso yo en estos trabajos que que en últimas le dan le dan fuerza a que esos espacios en el botánico no se pierdan y se sigan manteniendo en el botánico y en otros lugares me pues me espero que ya después del video no se pronto la grabación alguien más la pueda ver yo convoqué muchos estudiantes que están en ese proceso de terminar porque uno no ve claramente cuando empieza a hacer la tesis después cuando uno termina ve en perspectiva pero en el momento en que está ahí es muy difícil y les hubiera servido muchos pero pues que esta grabación así como otros eche chisme pues como que les permitan aclarar ese tránsito que hay entre una idea una experiencia una vivencia y una tesis felicitarlas por pues como por tantos esfuerzos fueron muchas etapas fueron momentos de mucho trabajo y como que nosotros como personas externas aquí detrás de la de la pantalla lo que podemos ver es que normal pues que fueron trabajos fueron trabajos muy grandes y que igual mucho tiempo pero pues eso hay que tener en cuenta que son alrededor de dos años desde que desde que nace y empieza con una idea hasta el momento en que se vuelve un texto entonces como para tratar de de hacer un llamado a no creer que esto se hace y que cuando se redacta ese texto ese texto no está terminado el texto puede podemos volver en él podemos sacarle más cosas podemos escribir a partir de él podemos refinarlo para una publicación es decir cualquiera de esas alternativas es como lo que sigue y el trabajo no termina motivarlas a que no termine que no termine esa curiosidad esas ganas de hacer cosas Juliana pues en su proyecto académico Valentina también en su proyecto personal académico todos los éxitos así como a los demás y a las demás pues que hacen parte del colectivo de la helopatía y de otros colectivos que se juntan aquí en este en este espacio de chechismo desearles en serio pues como lo mejor en los estudios y motivar a los demás y a las demás que están aquí escuchando a que hagan trabajo de grado que hagan tesis por aquí levanta la mano María Consuelo adelante hola con todos muy buenas tardes pues para mí fue muy gratificante escuchar el trabajo de grado de Juliana casi que estoy trabajando un proyecto digamos de investigación con la tierra y la verdad que me parece que la tierra tiene sus misterios ¿no? porque dentro de sí en Nariño pues estamos muy muy ligados a la tierra entonces pues me pareció un trabajo súper súper lindo que redactes desde desde la forma en cómo trabajan las mujeres sus huertos hasta de cómo cuidar de la forma de alimentar a los mismos animales es un trabajo es un trabajo bellísimo y muy inspirador para nosotros que estamos haciendo tesis y pues nada felicitarte un trabajo muy bonito muchas gracias pues yo espero que te vaya muy bien también con ese proceso con calma que que todo con el tiempo pues se va resolviendo de mejor manera y me alegra mucho pues que también estés motivada a hacer un trabajo de grado asociado a la tierra porque efectivamente la tierra tiene muchos misterios y muchas cosas por conocerse así que no genial también cualquier cosa que necesites pues puedes escribirme te voy a dejar mi correo y chévere leerte bueno mucho ánimo con la tesis si es que yo apenas pues me estoy como otra vez en mi casa salud pero quiero algo compartir algo que me he encontrado estos días haciendo trabajo de campo y es que algún señor en estos días me comentó que para tener contenta la tierra hay que bailar hay que hacerle sus pagamentos y y eso inspira un sentir profundo bonito a la tierra y más que digamos que lo sentí porque tuve que conectarme con la tierra otra vez volver a hacer terapia con la tierra y la verdad es es algo muy bonito entonces conecta mucho con lo que el señor me decía hay que pagarle la tierra para que produzca hay que danzarle y hay que hacerlo con con mucho respeto entonces es algo la verdad muy muy bonito y y que pues no sé el sentir es es algo muy profundo y muy sensible pero también es como algo de respeto porque si en estos días he aprendido a tenerle más respeto a la tierra y como me dijo nos anuncian es inminente y justo ahora con la intervención de María Consuelo pero ojalá podamos volver a hablar guarden contactos y nos vemos nos vemos muy pronto muchas gracias María Consuelo por tus palabras me alegra saludarte mucho ánimo con lo que viene ánimo ánimo una señora de buen momento que hay que dejar descansar la tierra eso es importante no sobre exigir y bueno ellos hablan mucho sobre eso descansar y también pagarle a la tierra el correo de María ahorita lo lo dejo por acá y aquí lo estoy copiando si quieres bueno antes de que se corte la llamada agradecer mucho por el espacio y pues a todas las personas que se conectaron abrazos para todas para todos listo muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias 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 a todos estamos adelante con nuestra lucha no descansaremos hasta lograr la democracia libertad justicia no más engaño que ya no pongan más envergüenza nuestra dignidad indígena Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral, traigo el olor a mi gente del limón y de azahar. Vengo de andar la vereda, del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor, de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan. Con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar. Y no conocen la vida y son esclavos del mal, andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. No entendieron lo que, no entendieron lo que le dieron, 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 le dieron. Lejos de la ciudad Lejos de la ciudad Soy de caminos de piedras, de calles sin asfaltar Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que sos Intelectuales que hablan en la capital de la izquierda Y del progreso, aunque pagan con divisas hasta los pesos Van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno Son parte del problema, aunque se nieguen a verlo Soy yo, lejos de la ciudad Lejos de la ciudad Lejos de la ciudad Lejos de la ciudad Un mundo nuevo Donde todos queremos vivir Para vivir Para vivir Gracias por ver el video.